Niña, yo no sé si reírme o llorar Anda, peguquera, no la pongas más guapa que estás Venga ya, que su novio la espera Que mi brazo la lleve a la arca Que está el cura encendiendo las velas Y al pasar a mirar pa' su cuarto Y un poquito se ha puesto a llorar Y un poquito se ha puesto a llorar Sin querer le ayudaba a mi brazo A salirse del mío y volar Esta noche no sé si dormirme O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle a mi hermosa a mi Que sin mí no le falta de nada Esta noche apenas dormí Niña, yo no sé si dormirme Y a las claras de él No sé si dormirme ¡Gracias!